Las condiciones actuales de crisis nos llevan a pensar alternativas para contribuir con el cuidado de la naturaleza. Las tecnologías sociales y ambientales son económicas, viables en diferentes contextos rurales, creadas y adaptadas por las mismas comunidades. Por esto, la Fundación Yunkawasi propone alternativas concretas para el buen vivir. Tanque Zamorano. Es un tanque para almacenamiento de agua que tiene capacidad de 7.000 litros. Usa materiales como teja de zinc, plástico y malla electrosoldada. Es de fácil instalación y duradera. Incluso puede trasladarse del lugar de ser necesario. Su construcción es sobre suelo descubierto. En un perímetro de 3 metros se hace una zanja de 10 centímetros de profundidad, donde se colocará la malla electrosoldada y la teja de zinc. Las cuales serán unidas con amarras de teja metálica. La parte superior será sujetada con una manguera plástica de una pulgada, que a su vez evitará el contacto del plástico con la teja y que se rompa. El agua sale del tanque mediante tubería de 2 pulgadas, la cual es enterrada desde el centro del tanque hacia afuera. La salida es controlada por una llave de paso. Recomendamos que si el suelo tiene piedra, se aplique arena en el fondo antes de colocar el plástico. Si por el contrario el suelo es arcilloso, colocamos costales usados o lona usada antes de colocar el plástico. Se fija el tanque con la guaya encauchetada en la parte superior y en la parte media inferior del tanque. Y finalmente colocamos la polisombra sujetándola con la guaya para evitar proliferación de zancudos. Baño seco Los sanitarios secos ecológicos son la alternativa más adecuada para el tratamiento de las excretas humanas. No utilizan agua para la descarga. Este sistema aprovecha los desechos humanos y los transforma en abonos. La taza sanitaria viene diseñada para separar las excretas sólidas de la orina. Las excretas se depositarán en una de las dos cámaras o bodegas que se deben construir para la descomposición de las excretas. Cada una se usa por un tiempo aproximado de seis meses. Los siguientes seis meses se dejarán descanso, tiempo durante el cual los microorganismos transformarán la materia orgánica en abono. Las excretas se cubren con una mezcla de materia seca, ceniza, cal o acerrín mezclado con tierra. Este es uno de los aspectos más importantes para el funcionamiento del sistema y para ello hay que depositar una buena cantidad del material seca. Este sistema no produce olor alguno. Los gases que se generan en el tiempo de transformación de la materia orgánica son expulsados mediante una tubería de ventilación. La orina por su parte es llevada a un tanque de almacenamiento con agua, la cual puede ser usada para fertilizar plantas. Es importante limpiar la taza cada vez que terminamos de orinar para evitar los malos olores. Para ello debe disponerse de un recipiente con agua dentro del baño y se debe limpiar el orinal al menos una vez a la semana con un poco de agua con cal o vinagre. Sistema de recuperación de agua residual doméstica Usado para recuperar las aguas residuales domésticas y aprovecharlas en la actividad agrícola. Para su construcción es necesario separar las aguas grises que vienen por ejemplo de lavamanos y lavaplatos de las aguas negras provenientes del sanitario. Las aguas grises llegan a una trampa de grasa y pasan directamente al biofiltro. Por otro lado, las aguas negras recorren tres fases. La primera, un pozo séptico al cual llegan las excretas humanas. La segunda, un filtro anaeróbico que estará inoculado con microorganismos y un medio donde ellos se alojan. La tercera, el biofiltro, donde finalmente se juntan con las aguas grises. Este biofiltro es construido con plantas semiacuáticas como heliconias o papiro, además de piedras que serán las encargadas de filtrar el agua y consumir los nutrientes. Finalmente, se infiltrarán en un campo que será sembrado con plátano o banano, por ser plantas que consumen buena cantidad de agua y ayudan con un proceso de descontaminación del agua, de tal manera que se reduce el impacto ambiental por no haber vertimiento directo de aguas residuales. La Fundación Yunkawasi les invita a implementar estas tecnologías ambientales en pro de la conservación y el cuidado de la madre tierra. La Fundación Yunkawasi les invita a implementar las aguas residuales en el corón de los territorios de autónomos. La Fundación Yunkawasi les invita a implementar tratamiento de alteración o luna, La Fundación Yunkawasi les invita a implementar las aguas residuales en el tiempo de las aguas residuales. Gracias.